La soledad 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 Corazón Soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras sueña de sueño En el tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo lo saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo lo saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Tenerte aún sin soñar Vas a saber Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo lo saben La falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo lo saben La falta que le haces a mi corazón Lo saben Rosa Lo saben La fala que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón ¿Qué dices alegro? La falta que le haces a mi corazón ¿Qué dices alegro? ¿Y cuál actúa?